Y te damos a conocer hace unos días estos datos del INDEC. Las ventas en supermercados crecieron un 6,4% en septiembre. Y en los negocios mayoristas, las ventas marcaron en septiembre un aumento del 8% interanual. Medido a precios constantes, pero sobre todo lo importante es de este dato, que es el dato más alto en los últimos 18 meses. ¿Nos tenemos que poner contentos? ¿Es un número que hay que tener en cuenta? Bueno, vamos a charlarlo con quien sabe, con nuestro amigo Emanuel Aquiki, que es director de Arco de Acción Ciudadana en La Rioja. Emanuel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicos. Un saludo para todos allí. Bueno, bienvenido. Buena semana para vos, Emanuel. ¿Es un dato alentador? ¿Lo tenemos que tener en cuenta? ¿Es un dato pasajero, un dato momentáneo? ¿O es un aliciente para esta economía argentina? Bien. A ver, todos sabemos que el consumo ha aumentado considerablemente con cifras o porcentajes de lo que fue el caótico 2020, ¿no? Sí, bien. Cualquier tipo de compras, ventas que existan siempre van a ser superiores a los márgenes que arrojaba el año pasado. Sabemos que, bueno, a medida que nos vamos acercando ya a fin de año, bueno, si bien los datos son de septiembre, pero ya octubre, octubre, noviembre, hubo muchísima alza en el consumo, dado también a distintas campañas que han utilizado los supermercados para reactivar el consumo, como fue el famoso Black Friday, el Cyber Monday, donde aprovechó el consumidor para no solamente comprar productos de la canasta básica, sino también comprar electrodoméstico, aprovechó para comprar vestimenta, calzado, es decir, otros rubros que quizá exceden a lo del supermercado propiamente dicho, ¿no? Claro. ¿Pero por qué se destaca, Manuel? ¿Por qué se destaca la venta en supermercados con un alza? ¿Qué significa eso? Yo calculo que la gente es como que el consumidor está volviendo de a poquito, está volviendo de a poquito a confiar, entre comillas, al supermercado y no tanto ya a la despensa o comercio de barrio, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Creo que por allí pasan las cosas y se están jugando un poquito más también con promociones, con distintas campañas que de alguna manera podemos llegar a ahorrar dinero. Todos sabemos que el marketing, el neuromarketing, tanto que se habla ahora, regularmente cuando nosotros estamos en un supermercado, no es casualidad las distintas promociones que existen o cómo están ubicados los productos en góndola. Claro, claro que alienta a comprar más o menos un producto. Manuel, ¿estas ventas, este aumento en ventas, se dio en efectivo o no? Mucho uso de plástico. Efectivo, efectivo, porque regularmente ya las tarjetas vienen con atraso, arrastrando deudas de meses anteriores. Se dio un poquito con efectivo por distintas cuestiones, se han dado en muchos gobiernos aumentos, sobre todo al empleo público, poco mucho, pero aumento al fin, hubo ayudas de todo tipo, entonces hay un movimiento circulante de divisas para gastarla en el supermercado, quizás. Independientemente que no han podido todavía frenar la suba considerable de precios, lo que es la carne, bueno, todos sabemos que a medida también que nos vamos acercando al mes de diciembre ya es el mes de mayor consumo en todo el año, entonces las cosas, los productos tienden a subir, tienden a subir, y más allá de todo esto, tampoco están ayudando con estas famosas campañas de precios cuidados, precios congelados, por lo menos en el interior del país se ve que si bien existen los precios, existen las cenefas, pero no hay productos, no hay reposición de productos, vemos las góndolas vacías, sucias, oxidadas, donde no hay una reposición inmediata del producto y cuando vemos el sustituto inmediato de ese producto que está fuera del acuerdo de precios congelados, existen en abundancia. Entonces hay una falta considerable de control también. Sí, claro. ¿Y se destacó alguna góndola en especial, Emanuel? Bueno, las carnes seguro que no. La parte de la carnicería aquí no, pero los lácteos, no sé, las verduras y frutas. Sobre todo, a ver, lo que más sale hoy por hoy en el tema de la canasta básica, ahí son todos los secos, fideos, lo enlatado, hierba, por allí la carne. Sí, hay, a ver, con el aumento la gente trata de buscar precios, pero por lo menos un día a la semana algún supermercado, alguna promo tiene también. Entonces por allí el consumidor espera, aguanta para llegar ese día y comprar la carne. El tema lácteos por ahí no hay mucha diferencia tampoco. No hay tanto aumento en venta. Un dato importante también, Emanuel, que dio a conocer el INDEC es sobre los negocios mayoristas, que eso también me parece importante que lo recalquemos porque aumentó un 8% en ventas. Esto significa que quizás más gente se está animando a apostar a poner un microemprendimiento, a abrir un pequeño negocio, a comprar un poco más para su comercio. Tal cual, bueno, hoy por hoy en una misma cuadra capaz que tenés tres kioscos, o tenés un kiosco, una despensa y un minimercado, o verdulerías, o tenés, o sea, es impresionante cómo hubo esta, digamos, apertura comercial, ¿no? Son comercios que regularmente, capaz que no todos sobreviven a esta economía, porque regularmente, ¿qué pasa? El kiosquero comienza su actividad y termina consumiendo sus mismos productos que tiene a la venta porque no les queda otra por allí, ¿no? Pero es verdad, ha proliferado impresionantemente todo lo que es este tipo de microeconomías informales y formales dentro de un espectro o zonas barriales, esa es la verdad. Emanuel, decíamos que íbamos a hablar con el que sabe, por eso te llamamos, así que te agradecemos un montón este ratito que nos das para entender estos números también en cuanto a la economía. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias por todo y a su entera disposición. Chau chicos, buen comienzo de semana. Un abrazo.